Hemos visto como en las distribuciones basadas en Red Hat, como RPM y JUMB son los gestores de paquetes por preferencia en estos, asimismo como las distribuciones basadas en Debian, lo que es DPCG y lo que es APT o aptitudes, que son los gestores de paquetes, tenemos claro la identidad o el modelo de instalación que se utiliza para los diferentes tipos de distribuciones, hoy en día, haciendo no un contrapeso, cabe resaltar eso, que no es un reemplazo, sino que es como una ayuda, como un complemento realmente del gestor de paquetería, tenemos otro gestor de paquetes nuevos que están saliendo y que pues realmente han dado que hablar últimamente en las diferentes comunidades de esas distribuciones. Bueno, vamos a hablar realmente que, vamos a explicar realmente lo que estoy hablando. Sabemos que tenemos por acá a lo que es APT, ¿cierto? Tenemos a JUMB, ya tenemos claridad para qué pertenece cada una de ellas. Pero ellos tienen una gran desventaja, los cuales, aunque este tipo de paqueterías, como por ejemplo a nivel de Debian, tenemos aplicaciones como AppArmor, ¿cierto? Para proteger a las aplicaciones para que no se excedan en los permisos, para que no se salgan de las jaulas en las cuales están siendo constituidas y evitar causales de afectación por un virus, por un malware, por escalamiento de privilegios. ¿Cierto? Lo mismo pasa para las distribuciones basadas en Red Hat, como lo que es S-Linux. Entonces, por lo tanto, es muy común y es lo que tú escuchas constantemente, ¿no? S-Linux. Son dos gestores de paquete que engloban el instalador, o engloban el paquete, o engloban el software, como tal, para evitar que hagan escalamiento de privilegios, o que se vayan, como ya les he dicho, que se vayan y hagan más cosas de las debidas. Ocasionalmente, y como es bien sabido por nosotros, esas dos herramientas poco se configuran, poco se tocan, poco los usuarios llegan a S-Linux porque el conocimiento que requiere esto es demasiado elevado. O sea, necesita un profesional un poco con mayores conocimientos pues para realizar las configuraciones adecuadas con ese tipo de herramientas, ¿no? Bueno. ¿Qué sucede? Para solventar esto, en gran medida, aparecieron lo que hoy conocemos como los contenedores. Tenemos contenedores como Docker, como Kubernetes, etc. Los cuales nos permiten ejecutar las aplicaciones sobre el mismo hardware, sobre el mismo servidor, de forma independiente, teniendo las ventajas que, pues, me maneja un contenedor. ¿Vale? Pues para entender este contenedor de aplicaciones debemos entender que realmente es un contenedor. ¿Vale? Un contenedor, a diferencia de lo que es una máquina virtual, que por acá la vamos a tener, recuerda, con una máquina virtual es un sistema tal cual, neto, llámese CentOS, llámese Debian, llámese Fedora, llámese Ubuntu, lo que sea, sobre un hipervisor, que puede ser Censerver, puede ser Bingware, puede ser, bueno, esto, Prozmods, etc. Hyper-V. Entonces, eso es una máquina virtual. Entonces, yo simulo, o emulo, realmente la palabra correcta sería emular, emulo un sistema operativo independiente, mira la palabra, independiente, de lo que es el hardware y el hipervisor. Entonces, yo acá le puedo asignar, acá tengo 24 GB, entonces este sistema operativo, acá la asigno 4, acá tengo otra máquina virtual, la asigno 8, porque acá es un Windows, entonces la asigno 8. Entonces, mira que es independiente, pero utilizo el mismo hardware, para desplegar esas máquinas virtuales. Esa es la idea, de una máquina virtual, de forma global, o sea, es una idea de forma global, de lo que es una máquina virtual. Ahora, tomemos esta máquina virtual de acá. ¿Cierto? Vamos a sacar una máquina virtual de acá, digamos que tenemos una máquina virtual, solo un hipervisor, y vamos a sacarla por acá, vamos a ahorrar eso acá, y vamos a dejarla acá. ¿Qué sucede? Esta máquina virtual la vamos a llamar Debian. Debian 9, Debian 10, Debian 11, Debian 12, etc. Para nosotros es indiferente. Si eso es una máquina virtual, solo un hipervisor. ¿Qué sucede? Para optimizar recursos, pues, una máquina virtual no es lo mejor. Entonces, ¿qué sucede? Yo no saco nada, con decir, acá tengo otra máquina virtual, acá tengo un MySQL, o otro Apache, corriendo, ¿cierto? Acá con un aplicativo 1, acá con otro aplicativo, una misma Debian, con la misma cantidad de recursos, para ejecutar el mismo servicio Apache, para ejecutar otro WordPress, para ejecutar, etc. Para nosotros, como tal, como administradores, es un desperdicio de recursos. En ese momento, es donde llega, es donde llega como tal, Docker, ¿vale? O los contenedores. Yo cojo esta máquina virtual, y aprovecho, vamos a ver si puedo, borrar, yo cojo esta máquina virtual, y aprovecho sus recursos, con el mismo servicio, que tengo como base, ¿cierto? Y le digo que, esta versión de PHP, la versión 5, pero al mismo tiempo, ejecutemos la PHP versión 7, sobre la misma máquina virtual, mira que ya estoy aprovechando, al máximo los recursos, de mi sistema. Y acá sobre esto, instalo WordPress, y acá sobre esto, instalo Linesurby, ¿cierto? Completamente independiente. Y por acá, tengo otro contenedor, independiente, que maneja la base de datos, con sockets virtuales, donde, esas aplicaciones, se comunican como si fueran, contenedores, o máquinas independientes, mira que estoy dentro, de una misma máquina virtual, estoy aprovechando, los recursos al máximo, ejecutando diferentes entornos, ¿vale? No solamente sobre PHP, sobre Apache, XYZ, puede ser sobre cualquier, tipo de recurso tecnológico, de software, que vayamos a utilizar, es completamente independiente, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que es un contenedor, aprovechar al máximo los recursos, pero al mismo tiempo, un contenedor, contiene, tal cual como su nombre lo indica, contiene, la información, de ejecución de esto, permitiendo crecer, y decrecer, de acuerdo a los requerimientos, o capacidades, sí, requerimientos de usuarios, que vayan teniendo, yo puedo generar varios contenedores, así mismo mismo, al mismo tiempo, que vaya teniendo peticiones, digamos, yo cada contenedor, le puedo decir, yo soporte mil usuarios, cuando llegue al mil uno, créeme otro contenedor, para que soporte, hay otros mil, ¿vale? Pero siempre en un entorno seguro, evitando que obviamente, estos mil usuarios, o un atacante, o un software malicioso, ingrese al mi host, o ingrese a mi sistema, como tal, ¿vale? Entonces, esa es la finalidad de un contenedor, ahora, esto, es lo que es Docker, o en resumidas palabras, ¿ok? Obviamente, eso tiene por detrás, mucho más terminología, mucho más términos, etcétera, pero eso en resumidas palabras, es lo que es un contenedor, ¿vale? Ahora vamos a contenedor de aplicaciones, realmente, un contenedor de aplicaciones, en ningún momento, piensa, eliminar, la necesidad de utilizar, un container como Docker, en ningún momento, está pensado para eso, que aprovecha, efectivamente, sus ventajas, aprovecha, efectivamente, su, su insolet, o su sandbox, que en el cual se ejecuta, recuerda que el sandbox, es como una caja, realmente, que evita que los atacantes salgan, y hagan más daños, a otras aplicaciones, toma esto, pero, lo transfiere, a nivel de aplicaciones, ¿ok? entonces, acá ya vamos a tener, a LibreOffice, en un contenedor, por así decirlo, ya vamos a tener, a GIMM, en un contenedor, vamos a tener Firefox, en un contenedor, o sea, le agrega otra capa adicional, de seguridad, a esas aplicaciones, ¿ok? y, pues obviamente, acá hay dos, grandes, contenedores de aplicaciones, como tanto lo es, APT, como lo que es, Jume para Debian, y Fedora, o Red Hat, de forma correspondiente, acá tenemos, lo que es, Snappy, o Snap, conocido, para las distribuciones, basadas en Ubuntu, y lo que es, Flatpak, las distribuciones, principalmente, se hace un poco más global, aunque Snap, también se aplica, para cualquier distribución, pero Canonical, fue la primera, realmente, o la controladora, la que controla, ese tipo de, gestor de paquetería, o gestor de aplicaciones, ya que podemos hablar, como un gestor, directamente de aplicaciones, pero, adicional a eso, viene, y trae las ventajas, en parte, de lo que es, APT, de lo que es, Jume, etcétera, lo que mantiene, esos gestores de paqueterías, como por ejemplo, temas del ruleback, temas de backup, temas de gestor, de actualizaciones, etcétera, entonces, es traer lo mejor, de los dos mundos, traer lo mejor, del mundo de los contenedores, y traer lo mejor, del mundo, de las gestores de aplicaciones, cierto, bueno, que sucede, Snappy, o Snap, como pronto, lo podríamos llamar, Snap, este, este contenedor de aplicaciones, es directamente, controlado, por Canonical, a diferencia, de Flatpak, que es el otro, no tiene, o bueno, esto, es directamente, no lo coloqué allí, pero es directamente, soportado, por la comunidad, o sea, es una comunidad, de personas, que están detrás, apoyado directamente, por Red Hat, más no directamente, por Red Hat, porque hay otra gran cantidad, de distribución detrás, en cambio, este, es controlado, directamente, por Canonical, es el que define, no define, quién sale, o quién no sale, este, está principalmente, enfocado, a servidores, o sea, ya acá, tú puedo tener, un Docker, instalado, dentro de gestor de aplicaciones, y aumentar un poco, más la seguridad, pues, obviamente, hay que analizar, muy a profundidad, qué tan beneficioso, es esto, ya que aún, son tecnologías, que aunque vienen, desde el 2014, acá, como te das cuenta, esta viene desde el 2014, esta viene desde el 2015, son, aplicaciones, o son sistemas, que aún, están en su etapa, temprana, de ejecución, y de aplicación, y puesta en marcha, ya, a partir de Ubuntu, 14.04, si no mal recuerdo, se empezaron, a empezar a dar, los primeros pinitos, con respecto, a este tipo, de aplicaciones, ya lo que es Ubuntu, 18.04, ya ha ido, avanzando, un poco más esto, pero nuevamente, está muy enfocada, a servidores, porque, lamentablemente, las aplicaciones de Snap, como son tan cerradas, o sea, se ejecutan, dentro de un Sandbox, ellos crean, su mismo disco duro, virtual, dentro del mismo disco duro, si por ejemplo, si mi libre office, pesa 600 megas, él va a crear, efectivamente, un disco duro virtual, y yo lo voy a ver, un disco duro virtual, de 600 megas, entonces, y a mí, acaba creciendo, pues obviamente, va creciendo, ese disco duro virtual, esa es una de las temas, de Snap, como tal, bueno, vamos a seguir hablando, un poquitico más al respecto, la primera versión publicada, problemas con interfaces gráficas, realmente, Snap, no está muy enfocado, a lo que es la ejecución, de interfaces gráficas, o, a nivel de, de escritorio, cierto, todavía no, no se enfoque, su enfoque principal, está apuntando, a nivel de servidores, en cambio, lo que es Flatpak, si, está enfocado, a escritorios, listo, bueno, como te das cuenta, efectivamente, su primera versión, es del 2015, esa su primera versión, es del 2014, y ya, vale, pero, me está diciendo, para no, que es esa bien, de contener otras aplicaciones, que ventaja, yo como usuario final, tengo, pues aparte, las ventajas de seguridad, que vas a tener, y aparte, las ventajas de rendimiento, que vas a tener realmente, porque lo que yo he evidenciado, es que mejora un poco, el rendimiento, en la ejecución, de las aplicaciones, las ventajas adicionales, que tiene, es que no vamos a tener, dependencias, de la librería, del sistema, a diferencia, de la ejecución, ahora si vamos a entrar, a comparar, lo que es, el contenedor de aplicaciones, con el gestor de paquetería normal, a diferencia, de los gestores de paquetes, en donde tú tienes, unos repositorios, llámense los de Evian, llámense los de Ubuntu, llámense los de Red Hat, etcétera, tienes unos repositorios, acá en la nube, tienes una propia tienda, pero cuando descarga, de una aplicación, por ejemplo, hablamos de LibreOffice, él valida, si tienes, unas librerías, necesarias, para, o dependencias, cierto, si la tiene instalada, excelente, no las instala, no la descarga, cierto, librería 1, librería 2, pero, ejemplo, si tiene la librería 3, no la descarga, no la descarga, la instala, porque es una dependencia directa, pero esta librería, está directamente relacionada, o instalada, en el sistema operativo, vale, entonces, esto, es la tradicional, este es el modelo de instalación tradicional, que es con apt, o que es con u, ok, bueno, pero, a diferencia, un contenedor, de aplicaciones, descarga, todas las librerías, que tenga, o dependencias, directamente, de esta aplicación, dependencias directas, la descarga, y las instala, no importa, si yo ya las tengo, si de pronto, vienes de Windows, es lo mismo que pasa en Windows, las aplicaciones, instalan las librerías, instalan sus dependencias, así ya las tenga instaladas, ocupándome más espacio, vale, pues obviamente, va a pasar lo mismo hoy en día, pero, ok, hoy en día, vemos discursos, de dos teras, tres teras, en computador, de escritorio, en servidores, etc, así que el tema de espacio, de almacenamiento, no es tan crítico, como antes, entonces bueno, acá tenemos, el tema estándar, tenemos el estándar acá, y tenemos que efectivamente, el contenedor de aplicaciones, descarga, todas las dependencias, sin importar, que ya se encuentren instaladas, para trabajar, o ejecutar la aplicación, listo, así que, bueno, tiene sus ventajas, porque no va a utilizar la misma librería, una librería que ya se ha sido utilizada, por otra aplicación, reduciéndome de esta manera, y de forma notable, el consumo de recursos, ¿vale? bueno, ¿qué sucede adicionalmente a esto? acá tenemos, el tema de contenedores, ¿cierto? de aplicaciones, acá lo tenemos, descargamos todo, directamente a mi sistema, se hace una descarga, desde donde lo descargamos, realmente la gestión, es lo mismo que con, con apt, con su tienda de aplicaciones, es la misma, es la misma situación, para el contenedor de aplicaciones, es más, desde Ubuntu 18.04, en la tienda de aplicaciones, ya instala Snap, ¿vale? para que te hagas una idea, pero, al ser controlado por Canonical, solamente, desde la tienda oficial, llamada Snapcraft, se pueden instalar, aplicaciones, no más, ¿vale? o sea, tú no puedes instalar, aplicaciones, por fuera de Snapcraft, está, prohibido, y para poder subir una aplicación a Snapcraft, debes de contar con la aprobación, de Canonical, de lo contrario, no te la vas a poder publicar, pues bueno, si la quieres publicar, porque por el contrario, si la quieres instalar, puedes instalarla, de forma de decirlo, que la aplicación no va a estar firmada, y está en modo de desarrollo, y la instala de forma manual, ¿cierto? no va a estar directamente publicado en la tienda, esa es la forma de instalarlo, ¿cómo instala? lo mismo, Snap, install, y el nombre de la aplicación, ahora, ya te voy a mostrar, efectivamente, desde donde lo podemos descargar, bueno, Flatpak, a diferencia de Snap, que es controlado directamente por Canonical, Flatpak, es directamente la comunidad, tenemos, efectivamente, una, un repositorio, principal, por así decirlo, lo podemos llamar tienda, ¿cierto? una tienda, que llama FlatHub, ya lo vamos a ver, podemos tener desde otros repositorios, otras nubes privadas, o otras nubes públicas, de la comunidad, de usuarios externos, lo podemos también tener allí, ¿cierto? integrarlo, y también, de usuarios independientes, o sea, tenemos más, mayor cantidad, o mayor capacidad, de incrustar software a mi sistema, implementar software a mi sistema, sin necesidad de pasar por una tienda, completamente controlada, imagínate esto, como una, Play Store, de Android, o una App Store, de iOS, donde, es controlada por, por Apple, o no, es controlada por Google, imagínate esto, obviamente, para los proyectos comunitarios, para los proyectos abiertos, esto va a ser gratis, o para los proyectos open source, pero para los proyectos de pago, págale a Ubuntu, vale, págale a Canonical, a diferencia de Flatpak, eso que es directamente, por la comunidad, el funcionamiento, a diferencia de Snap, que todo lo trae directamente, de una tienda, cierto, los repositos, que se encuentran en la tienda, vale, o sea, yo no puedo instalar nada, por fuera que no sea en la tienda, como nuevamente lo repito, a menos de que sea independiente, y lo instale de forma local, yo digo Snap, hago el comando Snap, install, libre office, listo, de esa manera, lo instalo, cierto, a diferencia de esto, con Flatpak, yo antes de instalar el software, debo de instalar el repositorio, entonces yo acá cojo, tengo acá el repositorio de FlatHub, entonces lo instalo, copio y pego el repositorio de FlatHub, como lo vimos anteriormente, en los diferentes videos de APT y de Zoom, pego, aplico, pego el repositorio como tal, lo instalo, y ahí si procedo a instalar la aplicación, y puedo instalar diferentes versiones, otras ventajas de esto, aparte de tener la instalación convencional, es que yo puedo tener diferentes versiones de los sistemas, no dependiendo de la distribución, o sea, no, la idea es no depender directamente de la distribución, esas son las ideas principales de los contenidos de aplicaciones, yo puedo tener el último libre office, en un Ubuntu 10.04, un ejemplo, un 14.04, yo puedo tener el último libre office instalado, cuando hasta Ubuntu 14.04, está la versión de libre office 5.algo, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, ¿vale? Yo poder instalar las últimas versiones de los aplicativos, o múltiples versiones, puedo tener, no sé, el Apache 1, Apache 2, Apache 3, Apache 4, PHP 1, PHP 2, PHP 3, PHP 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, de forma independiente, lo mismo con contenedor, ¿sí ves? O sea, trae, y funciona, con lo mejor de ambas tecnologías, enfocado a las aplicaciones, ¿vale? Entonces, esa es la idea principal, de lo que es, contenedor de aplicaciones, tanto para Snap, como para Flatpak, ¿vale? Debes tener en cuenta, que eso aún es una tecnología, que se está trabajando, es una tecnología, que esperamos, que en el transcurso del 2019, y 2020, maduren, de forma ya completa, para ver el funcionamiento real, en entornos reales, como tal, en la ejecución, y ahí sí proceder a, a aplicar estos cambios, en nuestros entornos, productivos locales, ¿no? No, obviamente no espero, que se haga en el 2020, 2021, y ya esté ejecutando, un servidor de producción, con un Snap, o de pronto sí, pero migrando, todavía no, porque hasta que no, se hagan las pruebas pertinentes, ¿no? Bueno, ya te mencioné, pues, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, inicialmente, que pues todavía son, un poco unas tecnologías inmaduras, pero bueno, es más, yo te quiero mostrar acá, por algo, yo como me, tengo una, una distribución, basada en Ubuntu, yo utilizo Snap, y vemos que acá yo ejecuto GIM, en un Snap, y acá me está ocupando, 177 megas, el disco virtual de él, tengo Skype, tengo Scrumium, tengo Opera, aunque estos funcionan, con su propio sandbox, en cada una de las pestañas, yo le agrego, un nivel de seguridad, un poco más alto, con Snap, sin que me crea, cada aplicación me crea, de forma independiente, un disco urológico, un disco virtual, sin problema, vale, entonces, para que lo tengas en cuenta, esto es un ejemplo, que te quería mostrar ahí, por encima, bueno, acá tenemos efectivamente, la tienda, acá tenemos las diferentes aplicaciones, que podemos instalar, a través de Snap, solamente basta, con ingresar a una de ellas, aunque yo la puedo ejecutar, directamente desde consola, si lo queremos instalar, solamente basta con darle acá, a instalar, cierto, ver directamente, en la Store, o en la Desktop Store, o puedo ejecutar, este comando en la consola, y listo, se me instala el Snap, descarga todo el paquete, con sus dependencias incluidas, y lo instala, vale, a diferencia, vamos a ver acá, vamos a ver con Spotify, para que te veas la diferencia, esta es la URL, fratwood.org, y este es snapcraft.io, para que lo tengas en cuenta, acá tenemos Spotify, mira que tenemos, las últimas versiones estables, Spotify para Ubuntu, o Spotify para cualquier distribución, realmente, porque acá ya no importa, si tienes Debian, ya tienes Red Hat, o tienes Arch, no, acá se, se olvida de este tema, bueno, acá tenemos la de flatpack, mira que el método de instalación, es directamente por consola, tenemos flatpack, aunque ya está trabajando en la tienda, como tal, ya hay una tienda, pues un poco más gráficamente, trabajando con Genome, con Genome, entonces, vamos trabajando con eso, mira acá, acá, el tema, es un poco más largo, si tenemos de diferentes, de otro repositorio privado, tenemos que hacer la instalación, del repositorio privado, acá vemos que la instalación, es un poco más, simple, no es tan larga, el comando que debemos de ejecutar, para poder proceder a realizar la instalación, no es tan complejo, por así decirlo, pero, debemos de estar en cuenta, tener en cuenta que, podemos empezar a trabajar esto, con aplicaciones de escritorio fácil, y de manejar, que nos comprometan la integridad de nuestro servicio, hacia nuestros clientes, pero, vemos que son tecnologías, que aún en su estado, de crecimiento, aún en su estado de juventud, ya por así decirlo, tiene una gran, un gran crecimiento, una gran penetración, una gran, futuro, realmente, para nosotros los administradores, y también para los usuarios finales, bueno, esa es la pequeña introducción, que te quería dar, con respecto al tema de Snap, y lo que corresponde también, al tema de Flat Pack, lo vas a seguir leyendo mucho, en los foros, te recomiendo que lo sigas, estos temas, de, de qué cambios han presentado con ellos, para que sepas, en qué momento lo puedas aplicar, listo, bueno, esto es todo por el momento, nos vemos en el siguiente video,